¿Cómo entrar al cuarto de Lily sin ser visto? Fácil. El seguro de su puerta no sirve. ¡El desagüe! ¿Qué? Hay un desagüe que pasa por su ventana y... No es nada. Lo subiré y te llamaré. Su puerta está... Ah... Marshall quería que viniera a verte. Estaba preocupado porque...